Una campaña para evitar los fraudes a través de las llamadas telefónicas iniciaron esta mañana autoridades de gobierno, carabineros y la PDI, la que se conoció como Córtale al Fraude, entregando folletos en la plaza de la ciudad para que la gente sepa cómo actuar frente a posibles llamados telefónicos de delincuentes que busquen estafar a las personas. La incidencia es baja, en términos generales la estafa telefónica de tipo fraude es de un 3.7% a nivel regional. No es un número significativo, entendiendo que estadísticamente arriba de un 5% ya podríamos catalogar como significativo, pero sí genera una preocupación en las distintas reuniones de planificación que tiene carabineros mediante el PASIC. Salen de repente estos casos en algunas comisarías, subcomisarías, donde los vecinos justamente caen en este tipo de hechos, donde se les llama porque van a recibir un premio, se les llama porque el tío está con el auto en pana y necesita que le depositen una cantidad de plata, y así justamente vamos generando una sensación de inseguridad en las personas y que tienden a ser víctimas justamente de este tipo de estafas. Por su parte, el gobernador provincial en su calidad de intendente subrogante dijo que las policías jamás van a solicitar dinero para arreglar un problema en la carretera o en cualquier otro lugar. Un policía jamás le va a pedir dinero por su servicio ni para evitar problemas judiciales. Hay personas que se hacen llamar por policías. Ningún policía de Chile va a solicitar dinero nunca por teléfono o por ningún tipo de servicio. No responder tampoco las preguntas que soliciten información personal sensible. La cartilla que está entregando tanto Carabineros como la PDI tiene distintos tips para evitar las estafas, como por ejemplo cuando llama a alguien diciendo Hola tío, soy su sobrino. Usted debe preguntar qué sobrino y decirle dame tu nombre completo. Con esta simple pregunta se podrá salvar de una estafa.